Hola muchachos, bienvenidos nuevamente a otro tutorial estoy verdaderamente emocionado de que esto ha sido avanzando y gracias al apoyo de ustedes y todos los views que hemos obtenido los comentarios y siguen y siguen dando likes a las cosas es que me siento bastante motivado a seguir con esto espero que las peticiones sigan llegando y por lo pronto vamos a hacer este tutorial que se ha pedido bastante acerca de como lograr este efecto de parpadeo en First Point of View así que directamente al tutorial para crear esto simplemente tomé un sólido en una nueva composición de After Effects y lo que hice fue usar dos máscaras una para el párpado superior y otra para el párpado inferior intenté animarlas puse la imagen de fondo que la había grabado anteriormente y con las máscaras que había creado antes empecé simplemente a darle el movimiento creo que fue lo más complicado el darle un movimiento natural a esto entonces lo que más me gustó fue el reto de intentar darle una velocidad muy natural al parpadeo entonces utilicé lo que se llama Easy Ease y quise darle este parpadeo que iba con aceleración e incluso desaceleración y luego bajaba y demás como cuando recién te estás levantando e intenta simularlo a veces cuando estás pensando en cómo realizar un efecto más debes de pensar en que las cosas muy simples pueden servir de mejor manera entonces cuando yo me lo imaginé dije oh es fácil voy a crear simplemente un sólido y lo voy a animar de esta manera y creo que va a funcionar bastante bien le puse un feather en los en los bordes de las máscaras y así pude darle un poco más de realismo a esto y como que de desenfoque creo que salió bastante bien y las personas supieron admirarlo de la mejor manera y fue un intro espectacular para poder integrar a toda la audiencia dentro de la historia de OneOff sé que ha sido un tutorial muy rápido pero creo que eso es básicamente lo que se realizó para exclusivamente ese efecto así que piensen muy bien que el conocer su software los hará tener millones de opciones el momento en que empiecen a rodar porque no van a tener miedo de realizar una u otra cosa porque saben cómo lo van a resolver después y en especial cuando están creando presupuestos muy bajos para crear una película deben decidir cómo pueden realizarlo y que siga manteniéndose dentro de ese capital que tienen destinado para la creación de esa historia mi recomendación es que todo el tiempo estén practicando creando ideas nuevas y creando nuevas cosas que puedan aplicarlas de diferentes formas y créanme que nunca va a sobrar ninguna idea todas son buenas como les había dicho en los videos anteriores estoy muy emocionado de que podamos seguir teniendo este contacto total en el que sigamos creando nuevos tutoriales recuerden de seguir en todas las redes que voy a seguir dejándolos aquí en la descripción de cada video para que no puedan perderse absolutamente de ningún nuevo tutorial que venga vamos a mejorar juntos toda esta nueva industria cinematográfica aprendiendo nuevas cosas en estos tutoriales con mi persona Cristo Pozo y nos vemos en otra ocasión y nos vemos en otra ocasión y nos vemos en otra ocasión y nos vemos en otra ocasión